El de Vista se ha parado acá, se paró pero viene con su chofer y se va. Nicolás, información en vivo desde los exteriores de la vivienda del ex ministro Juan Silva y conversamos con un joven vecino, el ex ministro, quien además estudió en el centro educativo que se ubica en la vivienda de Juan Silva y él ha referido a haberlo visto la semana pasada por la noche. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho. Pero más que todo viene en las noches. ¿La noche? Sí, viene hasta una hora y se va rápido. Ah, mira. Ajá. Sí, es su colegio, de él, su colegio. ¿Usted lo ha visto, entonces? Sí, lo he visto, se ha parado acá, se paró pero viene con su chofer y se va. ¿Hace cuánto el obvio máximo? El miércoles, miércoles jueves de la semana pasada. ¿El miércoles jueves? Sí. Y una cosita, ¿y usted qué ha visto? ¿Si ha llegado policía acá a buscarlo? No, no, no. Viene con su chofer personal, una camioneta negra polarizada y se baja un rato y se va. ¿Qué circunstancia logró el espíritu? Lo vi que bajó de su camioneta nada más y tocó la puerta de su casa, pues, ¿no? Y cuando nadie salió, se fue. Ah, no. ¿Pero él vive aquí o no? Sí, vive aquí. Sí, es de su casa, de acá. Ah, ¿por qué dice que como nadie salió, se fue? No guardó. Solo tenía su chofer personal y nada más. Una camioneta negra, que tengo cuenta, con unas colarizadas. ¿Y la camioneta dónde la guarda? No, acá no guarda nada. Se fue nada más. Viene por la noche, como le digo, y se va. ¿Se fue con alguna maleta, con algunas cosas? No, no, nada. Solo tiene. Un cierto, Nicolás, es que no vemos algún patrullero, algún vehículo de la policía en el perímetro de la vivienda del exministro de Transportes y Comunicaciones. No sabemos si de repente hay policía encubierta, pero conversando con otros vecinos, nos afirman que en ningún momento han visto alguna intervención policial en la vivienda del exministro de Transportes y Comunicaciones. El colegio que se ubica en este lugar está cerrado, la botica, la peluquería también permanecen cerradas, el segundo piso de su vivienda, las persianas se aprecian cerradas. Sin embargo, vemos que hay mascotas al interior, lo que nos hace presumir de que sí hay personas dentro del domicilio. Vamos a continuar acá, viendo finalmente qué es lo que sucede, si viene la policía o no. Hay que recordar que su abogado ha precisado, el señor Pedro Yalán, de que se encuentra a buen recaudo y que todavía permanece en nuestro país. Éxitosa, pero en Lima, 95.5. Gracias. Gracias.